La gente está sorprendida Más cara, vallarratero, pejulandrón Alguien que está en su lugar Con un estatus social Debe de ser ejemplar Lo debe mangonear Siendo el que ha sido A todas luces resulta inmoral Qué impresentable señor Cómo se puede robar Con el puesto que ocupa El cura de Santa Cruz Que parece a tontorio de puta Cómo no espabilemos Lo vamos a zafatar No te quedes sentado Que así no arreglanás Sal a la calle y anda Y grita, deja la cara Que basta de corrupción Y de tanta trampa Y lucha porque tus hijos Venguen mañana con esperanza Con lo que aquí se hablaba Del 2012 Y con lo que prometieron Que esto iba a ser Resulta que como siempre El toro nos ha cogido Y tiene el tocalle entero Lleno de obras a medio hacer Y el puente aún sigue igual Carranza sin terminar San Juan le dio a la mitad En la largueta corta Y ahora la veo Dice que no queda tiempo pa' más Yo entiendo su situación Porque nosotros sentimos Su misma agonía Que el tino con la comparsa Lo deja todo pa' último día Como no espabilemos Lo vamos a pasar fatal No te quedes sentado Que así no arreglanás Sal a la calle y anda Y grita, deja la cara Que basta de corrupción Y de tanta trampa Y lucha porque tu tino Te acompañará con esperanza